Les quiero decir que el día de hoy vamos a estar conversando con la ginecóloga Catius Fernández, un tema muy importante y es que se ha visto en estudios recientes, muy recientes, que el tema de la vacunación afecta el ciclo menstrual. De esa manera no queremos alarmar a la ciudadanía, sino también queremos darles a conocer ciertos casos que nos puede ocurrir que mi situación pasó y que me alarmó, pero ya todo está en calma. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto. Hola, ¿cómo está Gaby? Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, doctora. Y vamos al grano. ¿En qué afecta el COVID-19 al ciclo menstrual femenino? Bueno, todos sabemos que algunos sistemas como por ejemplo el estrés, alteraciones o enfermedades como la tiroides pueden provocar alteración del ciclo menstrual. Realmente no existe una relación entre la enfermedad ni las vacunas como para alteración del ciclo menstrual. Lo que se está relacionando es que el mismo estrés que proporciona a nosotros el confinamiento, el no saber lo que va a pasar con nosotros, puede provocar problemas de estrés, lo que puede provocar alteraciones en el ciclo menstrual. No menstruar o menstruar más días o algún tipo de alteraciones como por ejemplo cólicos o dolores. Pero es más que todo es por el estrés que provoca la situación, más no la enfermedad como tal. Doctora, yo quiero saber sus impresiones porque cuando yo empecé mi ciclo menstrual, que fue el primero de enero, fue el mismo día que yo empecé a sentir síntomas, que fue el primero de enero. Conversando con mi doctora, ella me dio una explicación que quiero saber cuáles son sus impresiones. No, no existen estudios que certifiquen que existe alguna alteración. Alguna vez leí estudios en Estados Unidos y en Europa donde decían que pudiera haber alguna alteración del ciclo menstrual, pero porque una proteína del virus ataca al sistema inmune y además a la cápsula del ovario. Porque en sí, la menstruación no está dada en el útero. Físicamente la menstruación sale del útero, pero quien provoca esta menstruación o las alteraciones son en el ovario. Entonces, si existe alguna alteración, debería ser en el ovario. Como le digo, esto es una enfermedad nueva, no hay una certeza de lo que está sucediendo hasta después al futuro, después de algunos exámenes que se vayan haciendo, pero hasta ahora lo que podríamos decir que todas estas alteraciones del ciclo menstrual que sí se existen es por el estrés, que esto sí provoca ausencia de menstruación que se llama amenorrea o alteraciones del ciclo menstrual. Es decir, que durante el ciclo menstrual pueden provocar dos o tres veces sangrados. Ok. En el ciclo menstrual, doctora, voy a retomar un poco mi pregunta. Centrándonos un poco en el tema del estrés, usted nos mencionó un poco el ciclo. ¿Qué puede la mujer cuando lleva más de 10 días sangrando abundantemente? No la escuché muy bien. Ok, mi querida Gaby, ya vamos a retomar un poco con el audio y con tu pregunta, pero también acá Virginia, perdón, Valeria, está preparada con cuestionamientos. Todas las chicas están muy atentas, por supuesto, que seguro tienen preguntas al igual que usted en casa. Vale. Doctora, una pregunta. ¿Estos defectos se presentan en todas las edades? Sí. ¿En relación al COVID? Claro que sí. Esta es una alteración que se puede presentar tanto en hombres y mujeres, lo que se ha visto, por ejemplo, que se puede presentar en cualquier edad gestacional, en cualquier edad de la mujer especialmente, pero con mayor alteración entre los 20 años y hasta los 50 años desde el punto de vista de la menstruación. Gracias. Ok, doctora, Sofi Castañeda tiene una pregunta también para usted. Doctora, ¿cómo hacen las mujeres que no están teniendo un anticonceptivo, que no están usando anticonceptivo, sino que tienen estas alteraciones del ritmo, cómo pueden volverlo a tomar? Porque, por ejemplo, hay aplicaciones que dicen que te siguen el método, o sea, el ritmo para ver cuáles son tus días fértiles, pero cuando tienes estas alteraciones, ¿qué se hace? ¿Qué es lo correcto? O sea, saliéndonos del tema, porque no hay problema, cuando yo quiero cambiar un ciclo menstrual, cuando quiero cambiar un anticonceptivo, lo ideal es hacer un estudio para ver si la paciente está en condiciones de utilizar algún tipo de anticonceptivo. No, 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 capaz no me explique bien. No es para cambiar de método anticonceptivo, sino cuando ya tienes estas alteraciones por estrés, lo que usted venía diciendo, y no tienes ningún método anticonceptivo si no te cuidas con el método del ritmo. Cuando estos cambios también cambian los días de fertilidad. Una persona que tiene cambios en el ciclo menstrual no puede utilizar el método del ritmo, porque no va a saber cuándo va a ovular. Ahí lo que tendría que utilizar, si la paciente no quiere embarazarse, utilizar cualquier método, tanto farmacológico como de barrera, tipo implante, el DIU, la T de cobre, o preservativo, y el mismo anticonceptivo, inyectables o orales. Ok, doctora, muchísimas gracias. Gaby creo que también está lista, pero surge gente también. Gaby, está preparadísima para darte paso. Ok, atenta. Aquí estoy, amigo. Aquí estoy, estaba también atenta a las inquietudes de las chicas en el estudio. Retomando un poco la pregunta, doctora Hernández, que le mencionaba, y usted me enfatizaba, que el estrés puede ocasionar variaciones en el ciclo menstrual de la mujer. ¿Qué puede ocurrirnos a nosotras cuando llevamos más de 10 días sangrando abundantemente en un periodo que se supone que es nuestro ciclo menstrual? ¿Nos podemos volver anémicas, acaso? Dependiendo de la cantidad de flujo que se presente. Yo puedo tener 2 o 3 días de sangrado, pero con coágulos. Eso me puede provocar anemia, pero yo puedo tener 10 días con sangrado, pero son pocos, que nosotros decimos spotting, como manchado, y esto no me va a provocar anemia, pero sí me va a provocar alteraciones en la menstruación y sus hormonas. Definitivamente, los ciclos menstruales normalmente deben ser entre 5 a 7 días máximo. Mínimo 3 en aquellos pacientes que están utilizando algún método anticonceptivo que le va a generar poco menstruación. Pero entre 3 a 7 máximo. Más allá o menos son alteraciones. ¿Qué decirle, doctora, a las mamás de niñas que están en el camino a tener su primera regla, que aún se ponen un poco reacias, porque se ha asociado el tema de la infertilidad con el tema de la vacunación? Bueno, como decía al inicio, no existe una relación en que la vacuna pueda provocar algún tipo de infertilidad. Y de en sí, en mi consulta, tengo muchas pacientes que no han querido vacunarse porque tienen muchos temores. Y yo les digo a todas las pacientes, no solo mis pacientes, que acudan a su ginecólogo de costumbre o de confianza, que puedan hablar del tema para que saque su conclusión y le den tranquilidad a la vacunación. Porque si se dan cuenta, no es lo mismo, y lo escuché algunas veces entre el año pasado, en el año 2020, a este año, la cantidad de pacientes, de personas que se han infectado son casi parecidas, pero la mortalidad ha disminuido. Y esto es porque el 80% de la población está vacunada. Si no estuviéramos vacunados, muchas personas estuvieran en la misma situación que nos provocó en el año 2020. Entonces, mi indicación es que se pueden vacunar porque es la única forma donde podemos disminuir y tratar de mejorar nosotros como sociedad y tratar de ya terminar con esta pandemia. Estamos conversando con la ginecóloga Cateosca Hernández respecto a las secuelas del COVID y en nuestro ciclo menstrual, pero ahora me quiero cambiar un poco de tema, doctora, y no hablar tanto de los estudios, sino de su día a día, que nos da un termómetro exacto. Mujeres embarazadas que se han contagiado de la variante Delta o la variante Omicron. ¿Cómo llevan? La variante Omicron hasta ahora está siendo un poco menos agresiva. Depende no solamente de la variante. De por sí, la Delta siempre va a ser un poco más preocupante para nosotros y para la paciente. Pero además necesitamos saber la carga viral que tiene la paciente. No es lo mismo, ¿qué quiere decir carga viral? Es la cantidad de virus que tiene dentro del organismo. No es lo mismo una paciente que tiene 10 de carga viral a una que tiene 1.000 de carga viral. Obviamente la que tiene 1.000 va a tener mayor riesgo en enfermarse más. Además, no solamente es la carga viral, sino también otras comorbilidades que pueden hacer que la paciente que se pueda complicar. Por ejemplo, una paciente que es hipertensa, una paciente que es obesa, una paciente que es diabética y que además está, por ejemplo, embarazada, tiene cuatro factores de riesgo que se pueda complicar. Si a esta paciente tiene una carga viral alta, probablemente la paciente va a necesitar hospitalización y se puede complicar. Este tipo de pacientes es la que debemos con mayor preocupación insistir en que se puedan vacunar. Porque en el caso de que se puedan enfermar, todos sabemos, la vacuna no va a prevenir que no se... ...o que llegue a la terapia intensiva. Mujeres que han dado a luz estando infectadas de COVID, ¿qué ha pasado con el bebé recién nacido? Depende desde qué momento tuvo su enfermedad. Como le decía, y usted me decía que no diga los estudios, pero lamentablemente esto es una enfermedad nueva y nosotros nos basamos a los estudios. Sí, hay estudios que dicen que la madre que está enferma durante la gestación puede transmitir con la placenta anticuerpos. Y de hecho, en mis pacientes hemos hecho anticuerpos al niño y algunos pacientes han tenido anticuerpos cuando la madre ha estado embarazada y le dio COVID. Entonces, si la paciente estuvo embarazada y le dio COVID por ahí a los ocho meses, ya terminó su enfermedad. Si la madre nace ya sin la enfermedad, ella obviamente va a salir con anticuerpos y le puede dar de lactar sin ningún problema. Si la paciente, por ejemplo, está en la semana 38 y justamente por alguna circunstancia tengo que interrumpir el embarazo por cesárea o vaginal, y la paciente está estable. La pediatra va a ver si la paciente puede testar como alojamiento conjunto y obviamente sí puede dar de lactar. Qué interesante, doctora, lo que usted nos acaba de decir, saber primero la carga viral, que es lo que siempre hemos empatizado acá como programa. También la importancia de la semana de embarazo en que la mujer adquirió el virus. Son temas que muchas veces lo dejaban, marcan un factor sumamente importante en el desarrollo del embarazo. Bueno, yo trato de decirle a las pacientes que se vacunen. En las últimas dos semanas he tenido alrededor de 80 pacientes embarazadas y esto no lo viví en el año 2020. Como digo, la Delta más tenía como mayor afinidad a adultos mayores, pero ahora yo veo más la incidencia en personas más jóvenes, embarazadas y hasta niños. Y como lamentablemente en el primer estudio no se puso a las embarazadas y a los niños cuando se estaban haciendo los estudios para vacunas, al inicio no se había vacunado ni a niños ni a embarazadas. Por eso es que ahora hay embarazadas que no están vacunadas y por eso es que hay mayor índice de mujeres embarazadas que no han tenido la vacuna y que por eso tienen más enfermedades. Pero gracias a Dios la mayoría tiene Omicron y les ha pasado como una simple gripe, pero esto no siempre es así. Por eso es que no pueden automedicarse y hacer como que no les va a suceder nada. Más que todo las embarazadas, por el sí, por el hecho de que están embarazadas, tienen su sistema inmunológico bajo, tienen el mayor riesgo de que se puedan complicar, deben acudir al ginecólogo, deben hacer los exámenes que le va a decir y deben solamente tomar la medicina que el ginecólogo les da, no lo que le ayudó a la otra persona, porque no va a ser lo mismo. Cada paciente es diferente, más aún en las embarazadas. Qué importante, doctora, lo que usted acaba de decir. Ahora vamos a otro grupo de mujeres, las mujeres premenopáusicas y las mujeres menopáusicas. ¿Qué incidencia ha tenido el COVID en este grupo? Bueno, no hay una diferencia entre hombres y mujeres, tampoco no hay una diferencia entre la edad, entre las mujeres en sí, si es adolescente, mayores o en las perimenopáusicas o en las menopáusicas. Esto va a depender y probablemente, como le decía, volvemos otra vez a Delta y a Ómicron. Inicialmente, la Delta era con mayor afinidad a las personas adultas, las perimenopáusicas y las menopáusicas. Pero ahora el Ómicron está con una incidencia para todas las edades. No encuentro una mayor incidencia entre las menopáusicas o con menor incidencia en las personas jóvenes. Se presenta en cualquier edad, entre niños, adolescentes, adultas y adultos mayores. Se puede presentar en la misma incidencia si nosotros no tenemos una bioseguridad. Si yo no me cuido, si yo salgo a la calle, no me pongo mascarilla. Obviamente, no importa cuánta edad yo tenga, tengo mayor riesgo de que me pueda contagiar. Doctor Hernández, siempre se ha hablado que las mujeres debemos de tomar vitaminas a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son las vitaminas que usted puede sugerir a las amas de casa que nos están viendo para que de alguna manera puedan subir su sistema inmunológico? Bueno, dependiendo, ahí sí, dependiendo de la edad que tengamos. Por ejemplo, si es una persona, y ahora sí volvamos otra vez a la menopausia, estas personas van a disminuir la vitamina D, van a disminuir el calcio, van a disminuir también la vitamina E. Estos pacientes van a tener la necesidad de ingerir mayor cantidad de vitamina E, de vitamina D y de vitamina K. Pero durante todo el tiempo es importante tomar el complejo B, vitamina D, vitamina E también, pero con mayor cantidad va a ser al final cuando ya no estoy menstruando, porque los estrógenos que nosotros producimos mensualmente son los que nos ayudan a producir más vitaminas. Como ya nosotros vamos a la menopausia, disminuimos el nivel de estrógenos, ya no tenemos la misma cantidad, por lo tanto necesitamos tener un aporte externo con este tipo de vitaminas. Doctora, escucho muchas amigas, leo también muchas mujeres que se quejan y que mencionan con mucha tristeza el tema del comer mucho cabello. Sí, y esto me pasó a mí inclusive, cuando al inicio, cuando todavía no se había relacionado el COVID con la caída del cabello. Jamás había perdido yo, había tenido caída del cabello. Y cuando yo me enfermé en el mes de abril de 2020, creo que alrededor de un mes y medio, casi dos, comencé a perder cabello, pero bastante. No era una hebra, sino como por pedacitos. Entonces, esto se asoció por la disminución de la vitamina A y el zinc, porque esto sí produce, porque el zinc y la vitamina A son los que nos ayudan a nosotros a tener el sistema inmunológico alto. El COVID ataca al sistema inmunológico, por lo tanto disminuye este nivel. Entonces, va a tener como consecuencia la caída del cabello. Perfecto, doctora. Ahora hablemos un poco de lo que nos atemoriza un poco. Le cuento mi caso, a mí me dio la variante Delta. Gracias a Dios la hemos pasado de manera óptica. Pero si se habla mucho, que la gente se refiere, más o menos estaríamos expuestos. Es que no le pude escuchar exactamente toda la pregunta. Doctora, le repito la pregunta. Le hablaba un poco, que se habla mucho del tema de la reinfección. Por ejemplo, yo no me contagié con la variante. Y ni dice por qué reinfectar. A ver, mire, por algo nos están poniendo dos y tres dosis de refuerzo. Hasta donde van los estudios se ha visto que los anticuerpos los generamos alrededor de entre cuatro a seis meses. No puede haber una reinfección en corto tiempo. Si yo me enfermo en abril, yo tengo la certeza que los seis meses siguientes no voy a tener COVID, porque voy a tener anticuerpos. Pero si es que yo tuve mi enfermedad en abril, probablemente para enero yo me puedo volver a infectar, porque para ese tiempo ya no voy a tener anticuerpos. Por eso es que insistimos en que se deben poner, ya vamos para la tercera dosis y probablemente mientras tengamos la pandemia vamos a tener algunas otras dosis más. Ya se habla de una cuarta dosis, pero es por eso, porque los anticuerpos que tenemos hasta ahora en la enfermedad solamente son máximo hasta seis meses. Y desde ese punto de vista sí puede haber una reinfección, pero después de ese tiempo, antes no. Si usted pudiera enfermarse, pero podría ser es de otra variante, pero es improbable. Continúe, doctora. Ya concluyó, ya concluyó, Gaby. Me quedé un poco preocupado por el tema, no preocupado, pero bastante interesado en saber eso de la cuarta dosis ya, es una realidad, doctora. Si nosotros, si nosotros nos hubiésemos vacunado tal vez al 100% o un poquito más, no le damos la oportunidad de que el virus se mute. Lamentablemente estos virus tienen dentro de sus capacidades es que se pueden mutar. Y como sigue habiendo en el ambiente, ellos se dan cuenta que ya están debilitándose, entonces van cambiando. Esto se llama mutación. Entonces, mientras exista ese sesgo de personas que no se vacunen, el virus va a seguir viviendo. Y esto lo ha pasado entre todos los virus, por ejemplo, el papiloma, el herpes, hasta que ya se pueda vacunar casi el 100%, eso va a ser imposible, pero casi el 100%, entonces se disminuye la gente que se pueda enfermar. Y entonces ahí sí ya no es necesario vacunar, seguir con vacunas, sino ya se deja una enfermedad como endémica. Y se queda como una simple gripe, que eso es lo que queremos a futuro. ¿Y cuánto falta para que sea de pronto una simple gripe? A futuro, ¿de qué estamos hablando? Como le digo, no depende solo de lo que yo haga, depende de la corresponsabilidad del resto. Pero como vemos, yo asumo que no es menos de un año. Entre uno a dos años, si todo va bien, esto ya sea como una gripe, ¿no? Ok, doctora. Virginia. Doctora, quería preguntarle, ya que muchas veces cuando uno se contagia de COVID, piensa que ya no le va a volver a dar. Pero usted dice que son seis meses que uno tiene anticuerpos. Pero esto quiere decir que si no te vacunas y te da COVID y sigues violando, por así decir, las normas para protegerte a ti y a los demás, ¿te puede seguir dando con las diferentes mutaciones de este mismo? Efectivamente. Y esto, yo ya he tenido algunas pacientes que hay alguien de aquí de COVID-19 que tiene ahorita una reinfección. Y esto es por el tiempo de que va pasando, pierden anticuerpos y entonces se puede reinfectar. Hay una forma de saber cómo yo tengo, cómo tengo mi sistema inmunológico o mis anticuerpos. Todos sabemos que dentro del virus hay una proteína que se llama spike, ¿no? Este es el que nosotros no podemos medir en sangre. Como yo sé que todavía tengo anticuerpos, no solamente con los anticuerpos que nos hacemos el IgG y IgM. Más específico es el spike, ¿no? Este me va a deber la cantidad de anticuerpos que tengo post-vacuna. Entonces, con eso yo me quedo un poco más tranquila, ¿no? Y esto no quiere decir que como ya me puse la vacuna y ya me hice el examen y tengo unas buenas cantidades de anticuerpos, ya no me voy a cuidar, no me voy a poner mascarilla, no. Esto no lo vamos a hacer. Esa es la única forma como para saber cómo yo vengo a tener mi anticuerpo. Y en el caso, doctor, el sistema inmune, ¿se va debilitando mucho y eso puede crear que cualquier otra enfermedad aumente? Sí, claro. No solamente... Por eso, en el momento que nosotros estamos utilizando medicamentos para el sistema inmunológico, estamos favoreciendo nuestro sistema para evitar no solamente el COVID, sino otro tipo de enfermedades que nos puedan atacar. La misma gripe que por ahora tenemos, por eso hay muchos pacientes que tienen todos los síntomas de un COVID, pero les sale negativo, pues puede ser una influenza porque por este tiempo también siempre tenemos bastante influenza. Y otro tipo de enfermedades que nos pueden provocar cuando se disminuye el sistema inmunológico. Decía el papiloma, el herpes o todas las enfermedades virales, especialmente, que son las que nos atacan cuando nuestro sistema inmunológico está bajo. Ok. Gaby, perdón. No, no, no. Ok. Gaby está lista. Gaby. Gaby Díaz, preparadísima. Ok. Bueno, ya venimos con Gaby. Doctora, no sé si pueda yo retroceder un poquito lo que usted estaba diciendo de esa proteína que tenemos, pero la podemos alimentar de pronto con algún medicamento o algo o es agotable y ya después simplemente hay que cuidarse más. Bueno, esa proteína Spike es solamente provocada por la vacuna. Ah, ok. Esa, dentro del virus hay una proteína que se llama Spike. No, y esa, esa, esa es la que nos atacaría a nosotros y nos podría enfermar. La vacuna es la que tiene esta proteína y la que evita que el virus nos ataque. ¿Cómo yo sé que voy a estar bien haciéndome los exámenes? Yo me vacuno y me veo los niveles de Spike y así yo puedo saber cuántos anticuerpos para ese virus tengo específicamente. Doctora, usted dice que de aquí a uno o dos años vamos a tener ya tal vez el 100% de la población vacunada, pero mientras va pasando usted me dice cada seis meses hay que volver a vacunarse. Eso quiere decir que vamos a tener una quinta, una sexta, una séptima, una octava vacuna que ponernos. Inicialmente se había hablado de solamente dos dosis. A medida que va pasando el tiempo vamos viendo cómo se va comportando la enfermedad con la población. Hasta que ya vaya disminuyendo. Yo creo que esto depende de la confianza de la gente que como ya había bajado mucho el nivel de contagios, la gente cree que ya no se va a volver a enfermar y entonces se confía de que no se puede complicar y entonces no sigue el sistema de bioseguridad y el virus sigue en el ambiente. Entonces, como le decía, no depende de los médicos, no depende solamente de lo que yo haga. Lamentablemente en esta enfermedad depende de todos. Depende de que sigamos cuidándonos y sigamos lavándonos las manos, sigamos utilizando las mascarillas y evitar hacer lo que nos están diciendo que no hagamos. O sea, evitar reunirnos en lugares, acumularnos, ¿no? Porque mientras estamos así no vamos a... Y peor, si no nos vacunamos, permitimos que la vacuna, que la enfermedad siga en el ambiente. Doctora, muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias a nombre de toda esa audiencia que estaba muy pendiente y atenta a sus respuestas que son muy importantes. Esperamos tenerla muy pronto por acá.